La palabra gestión viene de Bologna también, ¿no? Bien, yo bañato, pero no tengo nada que ver con el del sur. Creo que con Enrico tenemos varios, porque podemos hablar de calidad de vida y buen vivir y hablar de las diferencias de una y otra. Bien, a ver, creo que está clara la definición de las funciones del decano en la ley orgánica, por lo tanto, creo que en ese sentido, gestionar es aplicar y hacer que se ejecuten las definiciones políticas que toman los órganos de gobierno de la universidad. Creo que no cabe otra acepción. Ahora, ¿qué pasa cuando el gobierno está debilitado? Creo que ahí se da paso a una gestión más unilateral o menos participativa. Creo que no vale decir que el gobierno funciona cuando salen las cosas bien y que no funciona cuando salen las cosas mal. Entonces, en ese sentido, creo que si hoy tenemos lo que tenemos, es producto del gobierno funcionando bien o funcionando mal, pero todo se resolvió en los órdenes y en los espacios que legalmente se resolvieron. Si tenemos que hacer una autocrítica a los órdenes, creo que corresponden los ámbitos gremiales a hacer esa autocrítica. Y si nos falta, creo que es interesante en esta posibilidad de recambio de lo que se hablaba y también del recambio generacional, creo que también es cierto que estamos en otro Uruguay y que tal vez la formación gremial nos está faltando. Y no lo digo solo por lo que pasa en el ámbito de la universidad. A mí realmente me preocupa qué se discute en los ámbitos de gobierno o de gremios. ¿Qué significa pelear por el colectivo o contraponer los gremios? O creo que realmente debemos reflexionar sobre el co-gobierno además y ver si nos está faltando también una especie de formación gremial o hay una transformación gremial en ese sentido. Creo que el espacio de las definiciones de presupuesto nos acompañan o ayudan a reavivar y cada cuatro años nos ponemos todos como la camiseta, pero después eso afloja un poco. Y en ese sentido creo que también un nuevo decanato, sea cual sea, debería motivar o debería impulsar porque en alguna medida las tres propuestas están proponiendo cambios, por lo menos, más o menos, pero digo, en algún nivel. Y en ese sentido creo que la gestión, yo no le tengo miedo a la palabra gestión, al contrario, me parece que es un vehículo, es un instrumento, es un facilitador y me parece que la gestión debe agilizar justamente las decisiones que se toman, que la burocratización no es hija de la gestión, que la gestión puede ser burocrática o no, que me parece que es un tema de toma de decisiones y de facilitar canales. Creo que varias cuestiones de gestión que se entienden como gestión en realidad son tareas administrativas y ahí creo que hay que hacer una evaluación y un análisis en este nuevo resurgir de diferentes ámbitos y estructuras académicas, hay que hacer un análisis de qué es competencia administrativa exclusivamente y en ese sentido creo que respetar el orden de los funcionarios no docentes y su tarea y sus roles. Creo que debemos definir qué es un ámbito de gestión académica, pero todo eso no es la bolsa de la gestión, me parece que son diferentes ámbitos, que la gestión es para ejecutar, reitero, las definiciones o las medidas que se toman en los ámbitos de gobierno de la propia facultad. Los otros dos temas que tienen que ver con condiciones y medio ambiente de trabajo y estudio, nosotros proponemos ahí una serie de medidas, creemos que esto que en Casa Herrero cuchillo de palo en varias cosas, en temas de estrés, en el tema de sufrimientos varios y creo que deberíamos poder avanzar en una propuesta de elaborar algún protocolo o alguna intervención o algunos ámbitos. Hay equipos de la facultad que ya tienen experiencia en eso, que están trabajando para Uruguay Crece Contigo, que están trabajando, que hay protocolos por el tema de los desastres. Y creo que, bueno, que por suerte tenemos bastantes capacidades en la facultad como para desarrollarlo. Incorporamos el tema de género porque nos parece que, bueno, hablando en esto de los derechos, la equidad no se puede resolver si no se resuelven algunas cuestiones que tienen que ver con la feminización que tenemos en la facultad y lo que eso implica en el cumplimiento, ya sea de las tareas, de las funciones, del trabajo, varias situaciones, por ejemplo, en situaciones de maternidad, de compañeras que si bien cumplen el medio horario por maternidad, la evaluación o lo que hacen en el doble horario lo tienen que hacer en medio. Entonces, como que en realidad no se está teniendo una visión equitativa, no se está considerando la perspectiva de género en estas cuestiones. Y, bueno, todo lo que tiene que ver con la armonización de las posibilidades de la vida familiar, laboral o en otro ámbito. En este sentido hay algunas medidas que habría que tomar. Obviamente no son inventos nuestros, sino que tienen que ver con la red de género de la universidad, donde hizo un estudio en la Facultad de Psicología y todo un área en la Facultad de Psicología que trabaja el tema género. Hace recomendaciones específicas para la facultad y se podría ir avanzando en ese sentido, más allá de las políticas que hay sobre licencias sociales, por ejemplo, o cuestiones vinculadas a ese tema. Creo que la facultad ha tenido en instancias colaterales ámbitos culturales y que lo debemos rescatar porque es parte, bueno, el tema del coloquio que hizo el programa de hipermodernidad, da cuenta cómo el arte y la psicología tienen mucho que ver, y lo cultural. Nosotros somos productores de cultura y los temas de equidad y los temas, acá cuando transitan las personas que son participantes de repente de Radio Vilar de Voz o de otros ámbitos que están incluyéndose, están como por los márgenes. Creo que eso no debe ser un ámbito institucional, deben ser propuestas gremiales y que tenemos capacidad para hacerlo porque más de uno acá tiene como varias inclinaciones artísticas además. Presupuesto. El tema del presupuesto, a ver, creo que el presupuesto hay que mostrarlo. Bueno, nosotros hacemos una propuesta de una apertura presupuestal anual y que colectivamente definamos qué hacemos con el presupuesto. Yo pedí alguna información de los números y hemos visto cómo los institutos tienen más o menos presupuesto de acuerdo a las dotaciones de las cargas horarias, por ejemplo. Entonces ahí, eso es un analizador, con el permiso de los analistas, que yo no soy, de cómo se distribuye la plata y también es un analizador de dónde necesitamos reforzar algunos desarrollos. Porque en realidad reforzar algunos desarrollos, donde hay más plata es donde hay de docentes con más alto grado. Debe haber un componente económico, porque no hay autonomía si no hay presupuesto. O sea, la autonomía pasa por disponer de los fondos y decir qué hago con ellos. Creo que debe haber un componente y creo que hay definiciones que se deben tomar a nivel central en forma cooperativa. Cooperativa en el sentido de que no se enriquezcan más unos que otros. Sabemos que hay, por determinadas tendencias o desarrollos de investigación, es más fácil para algunos equipos conveniar con organismos o conveniar con otras instituciones que para otros. Esto creo que no se debe limitar, que es una riqueza, es una potencialidad, pero también debemos apoyar a aquellos sectores u equipos que tienen más dificultades porque no es tan evidente el producto inmediato que se puede lograr. En ese sentido, creo que pensar en el extra presupuesto debe ser obviamente un complemento del reforzamiento presupuestal y que a la hora después de que se cristalice el presupuesto para la universidad tendremos que pelear, como siempre, la tajada para adentro y procurar mayor presupuesto genuino, porque el extra presupuesto va y viene y tiene mucho que ver con las definiciones que se toman externamente.